¿Estás buscando un guante deportivo que combine máxima comodidad con un look racing? Te presentamos el modelo S4 de la marca Speedy, disponible donde? En toda nuestra red de tiendas Motomundi y motomundi.cl El modelo S4 de la marca italiana Speedy es un guante que resulta ideal para aquellos que gustan de las motos deportivas o motos naked. Combina un carácter deportivo a simple vista con máxima comodidad. Eso gracias a los materiales en los cuales ha sido construido este guante y a nivel de protecciones. Es un guante fabricado en microfibra de alta resistencia y que combina inserción de cuero de cabra. Eso es la parte de la palma. En la zona del dorso observamos un amplio acabado de acolchados que protegen nudillos y protegen la zona del dorso de la mano con micro perforaciones que van a favorecer a la buena respirabilidad de este guante. Además en la zona de los dedos complementan acolchados que brindan máxima protección en esta zona crítica muchas veces de la mano. En términos de ajuste este guante combina la zona superior una banda elástica y un cinturón de velcro acá en la zona superior lo cual va a brindar que el guante siempre esté se mantenga en posición. Además posee materiales de neopreno que brindan máxima comodidad, buen tacto sobre la piel además de generar y favorecer la buena flexibilidad. Complementando con la piel de cabra en esta zona observamos acá un acolchado que por supuesto que van a proteger el canto de la mano. S4 es el nombre de este guante de la marca Speedy. Recuérdalo bien y dónde lo vas a conseguir, dónde vas a ver su precio, disponibilidad, etc. a través de nuestra página www.motomundi.cl o mejor aún si puedes visitar alguna de nuestras tiendas. Y te sugiero que te suscribas a este canal Motomundi TV para que veas reviews como este review de productos, review de motocicletas y mucho más contenido. Nada más entonces me despido mi nombre es Javier Valenzuela te veo en la ruta hasta un próximo review. Javier Valenzuela